Montados en sus caballitos de acero, amigos de la joven ciclista muerta en el trágico accidente del domingo, Rosa Marcela Paterdina Ulloa marcharon por distintas calles y avenidas de Cincelejo para exigir justicia en este caso que mantiene conmocionado a los sucreños. Para los manifestantes, el gran responsable de la muerte de la joven promesa del ciclismo sucreño es el exmandatario del municipio de Ovejas, Edwin Musi Reston, quien al parecer en alto grado de alicoramiento conducía la camioneta con la cual arrolló a la joven. El exalcalde será llamado para que comparezca ante un juez de control de garantías en donde se le imputará el delito de homicidio culposo agravado. La audiencia debía efectuarse hoy, pero el implicado nunca llegó. Se supo que Musi Reston aceptó ser el conductor de la camioneta inmovilizada por la CIN en operativo realizado en su casa del barrio Boston de Cincelejo a través de una orden de allanamiento hecha efectiva el lunes festivo como el supuesto vehículo que arrolló y mató a la pedalista Rosa Marcela Paterdina Ulloa. Al mismo tiempo, en su versión libre, el involucrado en el lamentable insuceso reconoció haber cometido el hecho, pero al mismo tiempo justificó los agravantes para recibir una pena benigna haciendo uso a la defensa que, como todo ciudadano, tiene derecho. La Fiscalía General de la Nación procedió a revisar las cámaras de seguridad cercanas al lugar del accidente para identificar a la persona que iba conduciendo el presunto vehículo que arrolló a eso de las 7 y 10 del domingo anterior a la ciclista de 16 años de edad Rosa Marcela Paterdina Ulloa. El conductor era el exmandatario del municipio de Ovejas, Edwin Musi Resto.